A través de dibujos y pinturas, niños de diferentes municipios de Veracruz expresaron su rechazo al matrimonio infantil. La 29ª edición del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil, que se realizó este año convocada por el Consejo Estatal de Población y en la que participaron 284 niñas y niños y adolescentes del Estado, tuvo como temática los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas. Los menores dieron un mensaje para prevenir las relaciones forzadas y el embarazo adolescente, entre otros fenómenos. Es un programa integral de niñas, niños y adolescentes. Algo que estamos enfatizando mucho es de una u otra forma llevar toda la parte de actividades culturales como lo de Orgullo Veracruzano en los municipios, que las niñas y los niños también puedan tener aspiraciones. Hasta nuestros días, esta situación, que constituye un abuso contra los menores cuando son forzados a tener una relación con algún adulto, se sigue registrando en esta entidad, principalmente en zonas rurales y entre población indígena, aunque en menor frecuencia. Por ello, las autoridades estatales enfatizan con distintas actividades la reflexión para prevenir y erradicar este fenómeno. En Veracruz es relativamente menor este tema, se da más en otros estados, en donde ancestralmente llegaban al acuerdo de que ciertas familias pudieran relacionarse sus hijos o sus nietos. En Veracruz no tanto, sin embargo, estamos también atendiendo esta problemática que tendría que manejarse como una especie de matrimonio forzado. Hoy estamos haciendo este llamado desde el punto de vista del arte y la cultura, para ver cómo ellos ven esta problemática social en la que nosotros también estamos buscando erradicarla. Este jueves, el secretario de Gobierno y representantes de distintos niveles del Gobierno estatal premiaron a las niñas y niños participantes en los bajos del Palacio de Gobierno. Los primeros cinco lugares serán expuestos en la Residencia Oficial de Los Pinos en la Ciudad de México. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.